Bienvenidos al Objeto de Aprendizaje 1 de la asignatura Taller de Investigación 1. En esta ocasión desarrollaremos la distinción de investigación científica y tecnológica. En primer lugar, nos preguntaremos, ¿cuál es la importancia de la investigación tecnológica en el desarrollo de la sociedad? En primer lugar, desde que el ser humano apareció en la faz de la Tierra, siempre buscó, si se quiere, hacerse la vida un poco más fácil, más evadera. Para ello, inventó en primer lugar herramientas, luego máquinas, etcétera, que siempre le facilitaron resolver sus problemas cotidianos. Entonces, siempre hizo, sin querer, investigación tecnológica y está orientado justamente a la producción o a la invención de nuevos productos, a la innovación. Entonces, la investigación tecnológica tiene mucha relación con el desarrollo de la sociedad. Si no se desarrollaría investigación tecnológica, ahorita no estaríamos gozando de las comodidades de la tecnología que se tiene en pleno siglo XXI. Entonces, dicho esto, empecemos con las definiciones. En primer lugar, investigación científica. Es todo aquel estudio original y planificado que tiene como finalidad obtener nuevos conocimientos, sean estos científicos, sean tecnológicos. La investigación científica como tal se divide básicamente en investigación básica e investigación aplicada. Básica o aplicada, tenemos dos, el cuantitativo y el cualitativo. En el cuantitativo, se utiliza la recolección de datos y la medición, ¿no es cierto?, numérica, para poder probar las hipótesis. Entonces, vital dentro de la investigación, con enfoque cuantitativo, la estadística. En cambio, en el enfoque cualitativo, se utiliza la recolección de datos para afinar las preguntas de investigación. No se necesita de la estadística, sino más bien, a medida que se va desarrollando la investigación, se van generando nuevas interrogantes. En el caso de las carreras de ingeniería, se utiliza más el enfoque cuantitativo, y es a donde nosotros nos abocaremos en esta primera parte. El proceso cuantitativo de la investigación tiene 10 fases. En la fase número 1, partimos con la idea de la investigación. Entonces, todos debemos formular en un primer momento una idea, seleccionando un tema de la investigación. Un tema que debe ser de su dominio, debe ser un tema que les guste, y asimismo que tenga suficientes bases teóricas. A continuación, a partir de tener ya el tema, la idea de investigación, se realiza el planteamiento del problema, empezando en un primer lugar con la descripción de la realidad problemática, y luego formulando las interrogantes de la investigación. Teniendo ello, pasamos a la fase 3, donde se hace una revisión de la literatura y desarrollo del marco teórico. Primero, principalmente los antecedentes y las bases teóricas de la investigación, para que en base a ello se pueda determinar el alcance del estudio. Será una investigación que sólo describirá algo, tal vez correlacionará, explicará, etcétera, etcétera. Entonces, teniendo claro eso, ya podemos formular las hipótesis. Entonces, si es el caso de una investigación que va a llevar hipótesis, porque las investigaciones descriptivas, por ejemplo, en algunos casos, no son necesariamente, o no necesariamente tienen hipótesis. Fase 6 es el desarrollo del diseño de la investigación, es decir, del camino que vamos a seguir, de la estrategia que vamos a plantear para poder ejecutar la investigación. A partir de ello, seleccionamos la muestra dentro de la población, aplicamos los instrumentos en la fase 8, en la población, perdón, en la muestra, y recolectamos los datos. Estos serán codificados, serán analizados con algún software. Para eso se tienen a la mano varios, también es el CPSS, NITAB, STATS, Microsoft Excel, etcétera. Finalmente, se elabora el reporte de los resultados o el informe de la investigación, en el caso de ustedes, el informe de tesis. Entonces, la investigación científica, decíamos, básicamente lo podemos clasificar en dos, en básica y en aplicada. Según el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, la investigación básica está dirigida a un conocimiento más completo, a través de la comprensión de los aspectos fundamentales, de los fenómenos, de los hechos observables, o de las relaciones que establecen los centros. Cuando la investigación está orientada, básicamente, a conocer o ampliar el conocimiento, estamos hablando de una investigación básica. En cambio, la investigación aplicada va más allá, va a aplicar ese conocimiento que ya se tiene. Según el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, la investigación aplicada está dirigida a determinar, a través de conocimientos científicos, los medios, metodologías, protocolos y o tecnologías, por los cuales se puede cubrir una necesidad reconocida y específica. Por eso es un nombre de aplicado, porque se aplican los conocimientos para resolver ya un problema puntual, un problema concreto. Y en la investigación, también denominada desarrollo, tiene por finalidad la invención de artefactos o de procesos con el objeto de ofrecerlos al mercado y obtener un beneficio económico a partir de la patente de ese producto que se ha inventado. Es un procedimiento sistemático, esencialmente experimental, y requiere de elementos metodológicos específicos, así como técnicas y procedimientos para llegar a innovar, para llegar a tener nuevos productos. En este caso también se soluciona un problema, pero se soluciona un problema no aplicando algo, sino innovando, inventando algún producto, algún proceso. El Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología justamente define el desarrollo tecnológico como la aplicación de los resultados de la investigación o de cualquier otro tipo de tecnológico, a un plan, a un diseño particular, ¿para qué? Para la elaboración de materiales, de nuevos productos, nuevos procesos, sistemas, software, etc. Características de la investigación tecnológica. Vamos a centrarnos ahora en esto, ya que dentro de la carrera de ingeniería se utiliza en mayor medida la investigación tecnológica por encima de la investigación básica o aplicada. ¿Cuáles son las características? Primero, el pensamiento ingenieril. El ingeniero toma el diseño, la invención, como algo innato. De hecho, justamente, el nombre de ingeniero viene de ingenio, de ser ingenioso, de buscar siempre nuevas alternativas para resolver un problema, nuevas formas de resolver un problema. Entonces, una característica fundamental es eso. Y bien, para hacer investigación tecnológica se facilita a los que están en la carrera de ingeniería. La finalidad de la investigación es tener nuevos productos y a partir de esos nuevos productos que se van a proteger con una patente, obtener un beneficio económico más adelante. Obviamente, siempre buscando también resolver un problema, una necesidad que existe en la sociedad. Las influencias externas permiten el desarrollo de la investigación tecnológica en mayor o menor medida. Digamos, una crisis económica, una crisis política, va a influir al desarrollar la investigación tecnológica. De hecho, los mayores avances en tecnología se dan en épocas de conflicto. Un ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, donde la electrónica tuvo un gran avance. Una característica final de la investigación tecnológica es la realizabilidad. Se debe ver si la idea que tenemos que desarrollar como investigación tecnológica es realizable, es factible. Desde un punto de vista técnico en primer lugar y desde un punto de vista económico también en segundo lugar. Dicho esto, veamos un ejemplo de investigación tecnológica e investigación básica. Todos vemos en la imagen un robot, un rover, ¿no es cierto?, que está explorando actualmente el planeta Marte. Pero en un primer momento había una necesidad, una necesidad por explorar, por conocer un planeta, el planeta más cercano a la Tierra. Entonces, para resolver ese problema, se diseñaron diferentes productos. Y el producto seleccionado fue este, el llamado Curiosity, que dispone de dispositivos de movimiento autónomo. Dispone de cámaras para poder tomar imágenes, videos, también tiene dispositivos para recolectar muestras. Entonces, se hizo una investigación tecnológica en un primer momento. Y se diseñó y se construyó este robot. Ahora, ya tengo ese robot construido, que se hizo en un segundo paso, se envió al planeta Marte. Y ahí está desarrollando ahora otro tipo de investigación. Una investigación básica. ¿Por qué? Porque lo que está buscando es conocer. Conocer la composición de la atmósfera. Conocer si hay vestigios de presencia de agua actual o antes. Si también hay indicios de presencia de algún tipo de vida actual o anterior. Entonces, está desarrollando una investigación básica, básicamente de nivel exploratorio. Conclusiones. La investigación básica está dirigida a un conocimiento más completo a través de la comprensión de los aspectos fundamentales de los fenómenos. La investigación aplicada está dirigida a determinar a través del conocimiento científico los medios por los cuales se puede cubrir una necesidad reconocida y específica. Y la investigación tecnológica tiene por finalidad la invención de artefactos o de procesos con el objeto de ofrecerlos al mercado y obtener un beneficio económico. Muy bien, muchas gracias y los espero en las sesiones de clase.